Música Rompieron las relaciones, fue lo que a ver no concordaba Papá Delbo y los amigos, quedaron en mandos contrarios En la guerra del 2008 Beltrán le iba contra el mayo Música Opa voy a recomendarle, abril y mayo Pero en caliente, de compromisos con el M Y mi lealtad no se vende Somos compadres de grado Ahora enemigos a muerte Música 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 Estoy muy agradecido Es el que me ordena y manda Música Se toparon en Guadalajara, allá por la puerta de hierro Compadre no se me atraviesa Le guardo un poco de respeto Se cruzaron las miradas Música Y es que perro no come perro Música 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 Son muy bravos en 7-7 Música 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 Música